Bien, muchísimas gracias a Rodolfo García desde Guadalajara. La señal del canal Panamericano está en La Habana, capital de todos los cubanos, en la escuela del boli cubano, porque lo que tendremos es una previa de lujo. Óigame, derroche de corazón, derroche de valor y valentía. Ahora le tengo para la previa el mejor equipo del siglo pasado de todo el planeta Tierra, para comentar de un clásico, Cuba-Brasil. Rosil Calderón va a la línea de saque, a un punto de la medalla de oro las cubanas. Aquí va Brasil, no pueden fallar en el ataque, defensa de Cuba por detrás, le acercan la pelota. Vamos a ver, contra el bloqueo, defensa de Cuba otra vez. El remate de Yubica, Brasil, levanta el balón desde atrás, Paula, defensa de Cuba, están peleando las cubanas. Aquí va el ataque, el ataque, el ataque, cinto para Cuba, medalla de oro para las cubanas. Sensacionalmente, sensacional victoria. Derroche de coraje del equipo. Amigos míos, es el pre-games de lo que será la discusión de la medalla de oro entre Cuba-Brasil. Perteneciente al boli femenino. Y me voy a hacer acompañar de todo un equipo de lujo. Un equipo de ensueños, aquí en la Escuela Nacional del Boli Cubano. El secteto ideal, a través del Canal Panamericano. En la zona 1 estará Hidalmis Gato. En la zona 2, Marlenis Cota. En la 13, como central, Regla Torres. La espectacular Mireia Luis. Por supuesto, como auxiliar, Raisa O'Farril. Aquí estará alternando con Marlenis. Y Zoyla Barros, también estará alternando en el centro con Regla Torres. Un lujo estar con ustedes y nuevamente revivir momentos. Por supuesto, que ayer ocurrió algo bien importante. Aunque no era un equipo realmente de los mejores, sobre todo teniendo en cuenta que era el segundo conjunto. Equipo joven. Ayer, amigos míos, lo que sucedió fue algo sin precedentes. Cuba le gana a Estados Unidos cuando estaba fuera de pronóstico. Comienzo con la zona 1. Hidalmis Gato, el comentario de lo que sucedió ayer para entrar en la previa de hoy. Bueno, buenas noches. Creo que el equipo cubano empezó jugando muy bien. Con mucha cohesión. Estuvieron como un buen equipo, como en los viejos tiempos. Estuvieron muy unidas, que era lo más importante que debía pasar para poder llegar a la final con Brasil hoy. El equipo estuvo en los primeros C muy bien, con el recibo, la defensa, en todos los elementos técnicos. Y ya en el tercer C creo que hubo un poco de desconcentración. Pero bueno, supieron salir de eso y llegar al cuarto C y ganar el juego. En esta previa, en este pregame, vamos a tener en la zona 2 a Marlenis Costa y a Regla Torres en la 3 como central. Oígame, qué lujo tenerlas aquí nuevamente en el canal Panamericano. Y por supuesto, que tenemos que hablar de ese tanto, aquel tanto de Sydney 2000 que le dio la tercera medalla dorada a las increíbles e inigualables morenas del Caribe. Marlenis. Bueno, buenas noches a todos los aficionados y a todos los que les gusta el poligol. Para mí fue un momento único. Porque me tocó hacer el saque que nos dio la victoria. Y ya después, como el equipo de Rusia recibió mal, vino la bola para el terreno de nosotros. Y mi compañera Regla Torres fue la que se encargó de hacer ya el punto final. Regla. Bueno, aquí mi compañera fue la encargada de iniciar el último punto con su saque. Un saque muy bueno que ella tenía. Puso en dificultad el recibo del equipo de Rusia. Y bueno, me posibilitó hacer el último punto. Pero es un momento que cada vez que lo ponen en la televisión, o sea, uno como que recuerda. Lo recuerda bien, lo disfruta. Entonces, eso siempre va a estar bien grabadito ahí en la memoria nuestra. Vaya, eso ni hablarlo, ni pensarlo. Es una de las victorias más espectaculares frente a Rusia y en la historia del boli. El Olimpo, oígame, la gloria olímpica la tocaron con ese tanto final. Ustedes y por supuesto todo el equipo. Lo revivimos hoy en el canal Panamericano. Nos vamos allá. Aquí está preparada Marlenis. Momento de gran expectación en todo el país. Me imagino cómo está la Cuba. Saca Marlenis. El recibo de Rusia. Vasiles calla por alto. Aquí está el ataque. Aguanta el bloqueo. Puede ganar Cuba. Aquí va el pase. Una corrida de regla. Y con la pelota. Oro, 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 oro. Medalla de oro para Cuba. Medalla de oro para nuestro bolivar femenino aquí en Sydney. Tercera medalla de oro consecutiva para nuestras espectaculares. ¿Qué momentos aquellos, eh? Dicen que recordar es volver a vivir. Me llama la atención esa corrida. ¿No se está haciendo tanto ya esa jugada? Bueno, en este momento tenemos una sola jugadora que muestra que sí lo está realizando. O sea, está aprendiendo a realizar lo que es Giselle de la Caridad Silva. Ella, o sea, no es muy fácil. Porque usted sabe que aquí en Cuba no se hace mucho ese tipo de jugada. Pero lo está intentando. Y yo creo que poquito a poco, cuando ella entiende en confianza, lo va a reflexionar. O sea, que yo creo que ella y quizás las demás centrales se embullen y lo hagan también. Vamos a ver qué pasa. Estamos entrando en calor ya con el tema que nos ocupa en el canal panamericano. Cuba-Brasil. Mireia Luis, usted ha estado siguiendo a través de las transmisiones de nuestro canal. Y con comentarios especializados con el amigo Reinaldo Talabri desde nuestro estudio central. El comentario que es muy válido. Sí, yo pienso, buenas noches. Primero, es un placer para mí estar ahora aquí con mis compañeras, con aquellas que tantos triunfos logramos juntas. Y bueno, podría decirte que esta noche contra Brasil creo que las muchachas están preparadas para jugar ese partido. Tenemos mucha confianza, somos optimistas y sabemos que ya tienen la posibilidad de traer una medalla para Cuba. Tienen algunos puntos vulnerables, pero el equipo de Brasil también. Y bueno, si quieres podemos hacerte hasta una demostración de lo que podría ser. Claro que sí, por supuesto. Eso será más adelante porque todavía me queda conversación con Raisa O'Farril. Y es que se ha visto un punto débil en estas jóvenes pasadoras que a veces no llegan a balones, aunque se mantiene el 4-2. Esto, por supuesto, que siempre es polémico porque para ello tienes que tener unas pasadoras que a la vez ataquen. Bueno, ante todo, buenas noches y gracias por invitarnos a mí y a mis compañeras. Yo pienso que sí, yo y el reto de mis compañeras pensamos que el 4-2 se debe mantener. ¿Por qué? Porque es la forma de tener siempre tres atacadoras que estén en las líneas delanteras, es decir, que puedan atacar. Y no quiere decir que debemos mantenerlo porque siempre lo hemos jugado, sino porque siempre hemos tenido buenos resultados. Y pienso que estas pasadoras que se encuentran hoy tienen las condiciones y las cualidades para poder jugar ese 4-2 y poder llevar el equipo a los lugares cimeros que esperamos. Pienso que eso es lo que se puede hacer. Para aquellos que están viendo ahora mismo el canal Panamericano, cada una a sus posiciones y vamos a explicar qué es el 4-2. Raisa, venga para acá. Usted está en la 5 aquí y está alternando con la zona 2, que es Marlenis. Nos explica cómo funciona este 4-2. Bueno, el 4-2, las jugadoras delanteras, está la atacadora central, en este caso está Rela Torre, Mireia Luisa es la atacadora auxiliar y Marlenis Costa es la otra pasadora. Las otras jugadoras, y dan mis datos, que están en zona 1 y soy la barrio, son jugadoras severas junto conmigo. El objetivo de este 4-2 es que cuando el equipo contrario saque esta zona que está aquí, libre, supuestamente, la deben de cubrir entre Mireia Luis, Marlenis Costa y ayuda, soy la barrio, conjuntamente con Rela Torre, para yo poder penetrar y que estén presentes, pasar y que estén presentes en el ataque. ¿Por qué? E, 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 e...